Hola chicas, nuevamente les saluda a su amiga Yerim Y bueno, el día de hoy es un video muy especial Porque va a tratar de un intercambio que realicé con mi amiga Moni Del canal Maquillaje Fácil y Más con Poco Dinero Les dejaré el link de su canal en la cajita de información Es un canal muy completo Una chica muy sencilla, muy buena onda, muy especial Y para mí es una gran amiga Se ha convertido en una de mis mejores amigas Y aunque a la distancia, pues bueno, la considero una muy buena amiga En toda la extensión de mi vida Ella y yo acordamos hace unos meses Realizar un intercambio En el cual, bueno, pues pusimos ciertas... Bueno, nos pusimos de acuerdo en qué iba a consistir O cómo lo íbamos a realizar y cositas así Entonces a mí el día de hoy me acaba de llegar por correo Mi paquete del intercambio Y bueno, yo a ella ya se lo mandé este fin de semana Entonces en los siguientes días ya lo estará ella recibiendo Y pues ella les estará haciendo un video De lo que ella recibió de mi parte Y pues bueno, yo se los voy a enseñar Voy a hacerlo un poquito rápido para no alargarme mucho Y pues bueno, venía así En una cajita Ajá, con los sellos Y pues bueno Venía envuelto en una burbujita Y pues vamos a sacar las cosas para que tú las... Bueno, pues al abrirlo vienen varias bolsitas blanquitas Y bueno, la primera cosita que viene es unas stickers para uñas de L'Oreal Ajá, son estos bonitos stickers Y son como metálicos con brillitos Y bueno, después vienen estos dos Que es un acondicionador de... para cabello Que dice que bueno, pero que lo nutre extremadamente bien Y un shampoo también de nutrición intensa Y es de la marca Jeves Rocher Entonces estos dos Muchas gracias Moni Yo le había comentado a ella que A mí me llama mucho la atención este tipo de cosméticos y de productos Porque aquí donde yo vivo pues No tengo nadie que los distribuya o que me los pueda vender Entonces ella muy amable y muy linda Me mandó estos dos tratamientos para cabello Y huelen riquísimo Tienen un aroma muy rico A cremita y a hierbas muy frescas Muy rico Y pues me va a hacer mucho bien Para ahorita que estoy Yo teniendo tratamientos de nutrición intensiva a mi cabello Por el proceso de... Y bueno, viene una bolsita En la cual vienen tres... no, cuatro Son cuatro lápiz delineadores de Bisú Que son los Tinta Line Son delineadores de ojos Vienen tres Lo que es un café Un azul y un verde Y viene uno para labios en tono rojo Un rojo pasión Están muy bonitos Yo estos aquí donde yo vivo no los había visto Entonces pues gracias a Moni yo los voy a probar Porque aquí no... no... había visto los comunes Pero estos no Y pues bueno Son súper cremosos Y... Y este que es para los labios Vean No sé Difícilmente se quita O sea que son muy buenos estos cosméticos Muy bonitos Y gracias a Moni los voy a comenzar a... Viene otra bolsita En la cual Bueno pues contienen varias cositas Que se las voy a ir enseñando Es un rubor en tono tostado De Bisú Un collar de una florecita Un... muy bonita Es en tono dorado Y con piedritas de fantasía Este es... me encanta Todo este tipo de... de... Collares Me gusta que tengan mucho brillito Y me gustó Me encantó Vienen unos... dos cuartitos de Bisú Realmente yo de sombras de Bisú Tengo muy poquitas Y gracias a ella pues ya voy a tener más colores Y más sombras de Bisú Porque no... realmente no tenía muchos... este... Muchos colores Y bueno Viene también lo que es un corrector De la marca de J'Vece Rocher Ajá Es el tono medio Tampoco pues yo no los he utilizado estos productos Porque les repito Yo no tengo quien me distribuya aquí en casa Tienen muchos, muchos, muchos glitters de Bisú Padrísimos Viene este... el tono 16 Que es como un rojito Con destellos verdosos Un naranja neón Un tono entre azul y verde Vean que bonito se ve Un tono amarillo neón Verdes Verde aqua más o menos Estos moraditos Miren que bonitos se ven Espero hacerles un maquillaje con estos glitters Se ven padrísimos También vienen unos doraditos Y unos azul... Azul verdosos Azul esmeralda Vean Son tres tipos de... De glitters Ajá y vean Que bonitos están Bueno vamos a abrir otra bolsita Me mandó una baby cream Igual de J'Vece Rocher Muchas gracias amiga Porque no... Por ti voy a hacer que voy a comenzar a utilizar estos productos Y bueno es una baby cream Viene un exfoliante para el rostro Miren Ajá viene con una esponjita y un cepillito Y bueno estos se incrustan aquí y utiliza pilla Viene otra bolsita Vienen unos anillitos Tres anillos muy bonitos Muy coquetos Uno de una bici Están muy bonitos Uno de un mostachito con piedritas Y unos lentes bien fashion con muchas piedritas Viene también una pulsera Parece ser un brazalete Lo voy a abrir para que... Y si efectivamente es un brazalete Miren que bonito Es en piedritas perlas blancas Con pedrería verde esmeralda Naranja y blanco Y con color no Vean que bonita se ve Muy coqueta y muy femenina Vienen unos aretitos Y pues bueno estos de cerecita De piedritas Miren que coquetos se ven A mi me encantan las cerezas Me encantan Me encantan Tanto en fruta como en figuras O en ropa Me encantan Los estampados y todo de cerecitas Le atinó Y también unos que son como unos Ojitos O unas piedritas entre azules y blancas Muy hermosos Y vienen unos gatitos como muy rústicos Y están padrísimos Vean que bonitos están Y viene un collar hermoso Hermoso De Hello Kitty Me encanta Hello Kitty Y creo que mi amiga Me conoce bastante bien Porque la atinó a mis gustos Muchas gracias Vamos a seguir abriendo Las demás bolsas Viene otra bolsita Guau guau Me mandó más cuartetos Y más estuquitos Señora Primera La primera es esta Que es en tonos verde, blanco, rojo y negro Muy bonito Muy bonito Y son tonos mate Vean que hermosos Y ninguno de estos Yo los tenía O sea que a mí me caen Y bueno Vienen más rubores Viene este en color pardo Que es como un café oscuro Bien Se puede usar para contornear el rostro Viene este que se llama siena Un color como Un coralito muy muy claro Y este color bronce Que es como Como con algunas chistitas de luz Algunos shimmer muy fino Vamos a abrir otra de las bolsitas que venían Y guau Aquí vienen varios labiales de Bisú Y unos Viene Lo que es Un labial de Bisú en tono negro Estos pues bueno Son muy ad hoc Para lo que son en fechas de Halloween Y muchas veces se les da un toque de negro A los labiales rojos Mi pasión Un toque pequeño de este color Para que se hagan en tono vino En ese color rojo oscuro Rojo vino Y este labial te viene muy bien Para hacer ese tipo de combinaciones Yo no lo tenía Hace un tiempo tuve algunos Pero en Halloween los terminé Y me vienen bien Viene este color Como es Es como un color Cafecito claro Es el tono Número 120 Ajá Es como un cafecito Clarito Y se me hace que ya en los labios Hay que pintar un tipo color nude Color muy bonito Ya te estaría haciendo los swatch Viene un rojo pasión Padrísimo Es del tono número 1 Vean que bonito es el color Y son en tonos También me mandó un color naranja Vean que bonito color de naranja Este es el número 129 Y al parecer Todos son colores mate Ajá Colores Sin brillo Sin shimmer Y se viene otro Que es de los mágicos A mi me gustan mucho estos Porque Te aduran bastante Y me encantan Y este es el El color moradito Pero pues generalmente Este tipo de labiales Cambian su tonalidad Cuando los pones ¿No? Entonces por ejemplo Yo lo pongo Y va optando Por un color rosita Un rosa bajito Y ya pues Si tú lo quieres más intenso Pues le cargan más el color A mi me encantan Estos labiales Y bueno Viene también Dos gloss Uno que es de naranja Y huele bien rico Huele a su gusto de naranja Hasta dan ganas de comerse Y uno de coquito Que el de coco Trae como algunos Destellitos Tornasol Ajá A lo mejor aquí No se pueden apreciar Pero si trae Algunos destellos Tornasol Y Huele Huele a cocada Que rico De ese dulce Mexicano típico Huele a la cocada Que rico Muchas gracias Moni Me encantaron Están bien padres Bien bonitos Bueno y finalmente Esta es la última Guaduita que ella mandó Y en ella Vienen lo que son Dos plumones De los plumones Delineadores de Bisú Que igualmente aquí No los he podido conseguir Y gracias a Moni Ya los tengo Es en tono negro Y el tono azul eléctrico Y finalmente Una máscara De pestañas de Bisú Que igualmente Yo no tengo Máscaras de pestañas de Bisú Y es esta Es la explosiva look Un look explosivo Es esta Ajá Y pues Me encantó Todo Todo está increíble Está padrísimo Amiga Moni Guau Me gustó todo Gracias a ti Puedo tener A llegarme Me pude llegar De muchos productos De Bisú Que no había conseguido Aquí en tu pobre casa Me ha costado trabajo Conseguirlos aquí Y gracias a ti Es que me ha llegado De estos productos Los voy a utilizar Los voy a conocer Me encantó todo 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 Estoy muy agradecida Amiga Por este intercambio Que hicimos Yo igualmente Espero que las cosas Que yo te mandé Tú sabes que son Con mucho 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 cariño Y de todo corazón Yo te las mando Que te gusten Que sepas que Van con mucho cariño Y que Te quiero mucho Eres una gran amiga La cual quiero Y estimo demasiado Y sabes que siempre Vas a tener una amiga De verdad En la cual puedes confiar Aunque estemos lejos La distancia no es un impedimento Para que haya una bonita Y pues bueno amigas Estas fueron Las cosas que mi amiga Moni me mandó En este intercambio Espero que ya Muy pronto Reciba su paquete Y nos haga un videito Con lo que yo le mandé Y que espero Le gusten mucho Muchas gracias A ustedes amigas Por haberme acompañado A abrir este paquetito A ver los regalitos Espero que les haya gustado Muchas gracias Por todo Y pues bueno Las dejo Con un abrazo Muy muy grande Un beso Y bueno Pues si quieres ver Este maquillaje Que realicé Te voy a dejar el link En la cajita de información Para que te pases a verlo Puedes ver el paso a paso Por mi parte es todo Gracias por haberme acompañado Les dejo el link De mis redes sociales En la cajita de información No te olvides De suscribirte De compartir el video Darle manita arriba Si te gusto Para mi eso es de gran ayuda Puesto que con eso Ustedes hacen que muchas más chicas Pueden ver mis videos Y puedan hacer más grande Esta sub comunidad Gracias Y nos vemos en el siguiente video Besos Y hasta la próxima Bye Bye